Vamos a ver, x más y igual a 7 y 2x más y igual a 13. Tú mira, tú tienes aquí la y y la podrías despejar, ¿no? Pero es mucho más fácil lo que voy a hacer, que es esto. Voy a restar esta menos esta, 2x menos x, x. Y menos y, 0. Y 13 menos 7, 6. Ya saca la x. Esto se llama reducción. Y luego saca la y, por ejemplo, de aquí. Al final hay que sustituir. Y sería 7 menos 6, 1. Este es muy fácil. Hay casos que no son tan fáciles. Por ejemplo, este. x más y igual a 7. Más 2y igual a 8. Y 2x. Más y igual a 13. Aquí no puedes restar uno con otro directamente. ¿Qué hago? Pues voy a multiplicar la de arriba por 2, por ejemplo. Pero todo. Tengo que multiplicarlo todo por 2. Sale una ecuación equivalente a la otra. Es decir, 2x más 4y igual a 16. Es equivalente a x más 2y igual a 8. Y la otra la dejo igual. Y resto. Yo resto según me convenga. Por ejemplo, ahora me conviene mejor restar para abajo. 2x menos 2x es 0. 4y más y. Digo, menos y. 3y. Y 16 menos 13 es 3. Me queda que y vale 1. Y la x. Pues me conviene, por ejemplo, coger esta. x es igual a 8 menos 2y. Como y vale 1. x vale 6. Y ya el más complicado de todo. Del mundo mundial. Es cuando te ponen, por ejemplo. 4x más 3y igual a. y 3x más 2y igual a 20. Aquí no tengo ningún número que sea 1. No puedo despejar nada. No lo puedo hacer por sustitución. Así que tengo que inventarme algo. Pues en este, que es el caso más general. Lo que se hace es. Multiplicar la de arriba por el número que multiplica x el lado de abajo. Es decir. Multiplicar la de arriba por 3. Y la de abajo por el número que tiene la x delante. Y ahora vamos a ver por qué. 4 por 3x más 2y. Igual a 4 por 20. Me queda. 12x más 9y igual a 81. Y 12x más 8y igual a 80. Ahora me queda el mismo número aquí que aquí. Y ya los puedo restar. 9y menos 8y. Y 81 menos 81. Y ya tengo la x. De todas formas, al final, siempre tienes que hacer algo por sustitución. Para sacar la x, por ejemplo, tendrías que hacer. 4x más 3 por 1, 3 igual a 27. 4x igual a 27 menos 3, 24. 3, 4, 6. Eso es una cosita. 4x más 8y igual a 28.